¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, se celebra el Día del Abogado y en el sur de la provincia se vivió una verdadera fiesta, se conmemora un nuevo aniversario del natalicio de Juan Bautista Alberti, uno de los pensadores más importantes de la historia argentina, ilustre creador de las bases de nuestra Constitución Nacional. Por este motivo se celebra el Día del Abogado. En Tucumán se realizó el acto central y el desfile cívico-militar en la ciudad que lleva el nombre del prócer, en tanto en la capital el Colegio de Abogados organizó una serie de actividades. Y como siempre para seguir informados los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.